Bienvenidos una vez más, hoy vamos a testear el cabezal Mesa Boogie Dual Rectifier Road King Series 2 Uno de los mejores cabezales que tiene esta maravillosa compañía Entre sus características en el panel frontal podemos ver más o menos las mismas que en un Dual o Triple Rectifier Con la diferencia que tenemos 4 canales completamente independientes Y que el canal 1 tiene el modo Tweed y que el canal 2 tiene el modo Breed El canal 3 y el 4 vendrían a ser exactamente lo mismo Además como características adicionales en el panel frontal podemos ver 6 LEDs Que nos van a indicar cuál es la configuración de válvulas y de rectificación que seleccionemos en el panel trasero de este maravilloso equipo Muy bien, ahora pasando al panel trasero podemos ver todas las características del Road King Series 2 Entre ellas tenemos fusible para evitar que el equipo se queme ante cualquier eventualidad El switch de Bolt Spongy La entrada para el foot switch y su respectivo selector Después tenemos las 8 entradas para efectuar el switch externo de canales De reverb, etc, etc Luego encontramos los 2 loops de efectos Encontramos la salida para un afinador Y la salida para mutear el afinador por vía externa Luego encontramos los 4 selectores de todas las opciones de canales Entre las cuales tenemos perilla de reverb independiente para cada canal La perilla selectora de válvulas que nos permite elegir entre 2L6, 2L34 2L6L6 y 2L34, 4L6L6 y todas las válvulas Es decir, 2L34 y las 4L6L6 Luego encontramos estos interruptores, son los 4, son los mius por canal Nos permiten seleccionar el tipo de rectificación Ya sea por diodos o por válvulas Luego al parlante que vamos a conectar A, B o A y B Esto según las cajas que conectemos en esta sección Luego encontramos los 2 interruptores Que nos permiten prender y apagar los 2 loops de efectos Lo mismo se repite en los 4 canales Las posibilidades para cajas son A y B, 8 ohms por 2 Y 4 ohms por 4 Finalmente tenemos la salida de slave out Si queremos conectar a una potencia Y transformar este cabezal en algo estéreo Con su respectivo control de nivel Muy bien, ahora podemos ver el foot switch Que viene con este maravilloso amplificador Que es el King Controller Este nos permite controlar en tiempo real Los 4 canales El reverb El muteo del afinador Los 2 loops de efectos Y la función de solo Siempre y cuando tengamos prendido el loop de efectos Muy bien Ahora vamos a escuchar los diferentes canales Con sus respectivos modos De este maravilloso Dual Rectifier Road King Series 2 Empecemos por el canal 1 modo clean El reverb King Series 2 El reverb King Series 2 Empecemos por el canal 1 modo clean El reverb King Series 2 Empecemos por el canal 1 modo clean Ahora pasemos al modo fat Que vamos a ver que resalta los graves No también le hej because of el olvido del canal No sin isle Que vamos a ver que resalta los graves No es muy bien 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 Por último pasemos al modo Twin y escuchemos este excelente modo que tiene bastante más brillo. Muy bien, ahora pasemos al canal 2. Este canal está clonado al canal 1, con lo cual el modo Clean y el modo Fat son exactamente iguales. Por ende vamos a testear solamente el modo Breathe. Escuchemos. Muy bien, ese fue el canal 2 modo Breathe. Pudimos ver que usé la opción de dos válvulas L34 y rectificación valvular, mientras que en el canal 1, como vemos ahora, usé dos válvulas 6L6 y rectificación por diodos. Ahora pasemos al canal 3 de este maravilloso amplificador y escuchemos los tres diferentes modos, siempre manteniendo la misma ecualización. Modo RAW. 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 Y por último escuchemos el modo moderno. Realmente excelente. Podemos ver que para este canal estoy usando 4 válvulas 6L6 y rectificación valvular. Muy bien, ahora pasemos al canal 4 de este maravilloso Road King y escuchémoslo en su modo modern, ya que el modo raw y vintage son un calco del canal 3. En el caso del modo modern está reconfigurada la presencia y los agudos para que este canal suene un poco más agresivo. En este caso estamos usando todas las válvulas del equipo, que son las 4-6L6, las 2-R34 y la rectificación es por defecto por diodos. Escuchemos cómo suena. Escuchemos cómo suena. Muy bien, este fue el Mesa Boogie Dual Rectifier Road King Series 2, uno de los mejores cabezales de Mesa Boogie. Muchas gracias por pasar y síganos visitando para ver más videos de sus equipos favoritos.